Hola, soy Clemente, Clemente Fructuoso de Stoal, director general... ...venimos de España, Murcia... ...bueno, con esta es la tercera vez que venimos a México... ...esta vez parece ser que va a ser la buena... ...porque ya que los sistemas europeos se están imponiendo aquí... ...nosotros lo que hacemos es para las líneas europeas... ...ya que conllevan corto a 45 grados... ...la unión hay que hacerla con una escuadra... ...que puede ser, en el caso de este, sería esta... ...y entonces, pues, simplemente lo que nosotros buscamos... ...es un sistema sencillo, rápido... ...y que tenga un bajo coste para el montador de esa ventana... ...vamos, en este caso sería, pues, como si dijéramos así... ...y como comentaba antes, hay muchos modelos... ...más económicos, más complejos y más robustos... ...pero también varía el precio... ...y en base al mercado, pues, necesidades del cliente... ...en base a las calidades, pues, así es lo que se le puede ofrecer". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!